No, no está bien. No, no me gustaría que esas cosas volvieran a pasar. Aquí va una baliza. ¡Alcón! ¡Fuera! ¡Sin visión! ¡Aquí! ¡Determinio! Un enemigo sigue en pie. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Enemigo detectado en mil! ¡Shit! ¡Casi caigo! ¡Es... ¡Voy por ti! ¡Lanta al Spike! ¡Alcón! ¡Fuera! ¡Sin visión! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Descargando! ¡Enemigo detectado en mil! ¡Enemigo en mil! ¡Alcón! ¡Alcón destruido! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Impecable! ¡Fuera! ¡Spike soltada! ¡Aquí! ¡Van a temblar! ¡Van a temblar! ¡Ven la nada! ¡Alcón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bilón! 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 ¡Aquí! ¿Qué? Aquí Amigos No te muevas Ahora que pasa Algon, fuera Último jugador en pie A la mierda güey Un enemigo sigue en pie ¿Quieren jugar? ¡Juguemos! Cortando su visión Bensando humo El enemigo desestado en pie Suelta en pie Spike, suelta en pie Aquí Conmoción, aquí Se murió Varios enemigos en pie Uno menos Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Aquí va una baliza Nice Es que Hay jugadores que de... De plano ¡Aquí! ¡Uh! Que de plano no dan ni una pata Ni lo encontré Nada ¿Dónde está? Sigue aquí ¿Dónde está? ¡Eeeh! No asusta tanto ¡Noooo! Bueno, está bien Feo ¡Nooo! Es que hijo de puta, eh ¡Wow! wow ok 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 soy muerto soy muerto amigos y soy muerto soy muerto subido ahora y se muere no fue tengo por atras ya se ya se vamos ahi recargando halcón destruido halcón fuera sin visión uno bien muerto aquí salió al portaspike portaspike caído en A cargón y locuradores wow tricel jajaja su mira jajajaja jajajaja tengo la spy oh realmente aquí las ferias pueden tener musiquita y todo el pedo no se que en la zona ya uno arriba creo que es la reina creo que hay uno amarillo creo que hay uno amarillo atrás 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 nooooo pasa en cocina ufaaas los no hay un cargando y ¡Es buenísimo! Está en la parte como sur, ¿sabes? ¿Está aquí? ¿Lucky Shot me dice? Está con Sage. Oh, no estaba con Sage. Tengo dos aquí. Vamos a uno. ¡Me está siguiendo una! ¡Ah! ¡Me está siguiendo la lechuga! Metí, güey. O sea, si eres de gorritos ahorita. ¿Y te gustan los gorritos o ni? O sea, ¿tú dirías, güey, me maman los gorros? ¿O no dirías particularmente eso? ¡Lanzando humo! Oh, mames este, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Sala madre! ¡Le va! ¡Woo! ¡Wooow, NT, güey! ¡Me pongo rapidísimo! ¡Wooow! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡No veo un culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Aquí! ¡Aquí! Ya está ¡No me pagan lo suficiente! ¡Aaah! ¡Aaah!